Ándale, que le sacan los trapitos al sol a un candidato del PAN a la presidencia de Naucalpan. Es el señor Edgar Olvera Higuera. ¿Por qué? Lo denunciaron ante la Procuraduría por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya que, para empezar, después de lo que se investigue, a ver qué sale, pero tiene una mansión que vale 45 millones de pesos. ¿Qué es eso? Infonavita. ¿Sí? ¿El fraccionamiento o qué? El señor del fraccionamiento. Pues, está pesada la loza. Esperamos, dicen los denunciantes, que explique cómo con 11 millones de pesos que ha ganado como servidor público, se pudo comprar una casa de 45 millones de pesos. Oye, pues entonces, no es tan cara la de la Casa Blanca. O sea, fíjate, este, hay niveles, ¿no? Sí. Hay niveles. Entonces, la de la Casa Blanca podría haber sido de 150. Claro, y estamos hablando de un político que tiene más poder, que tiene más carrera. Y lo estamos acusando por una Casa Blanca. Es ridículo cuando hay otros que llevan ni la mitad de carrera, ni la mitad de importancia en puestos. Sí, y además son diputados a lo mucho, son, bueno, tienen puestos medianos. Había un apotegma que decía que si designas como funcionario público a un hombre muy rico, debes tener más confianza porque, ¿ya para qué quieres robar? No, pues es contradictorio, contraproducente, porque en realidad el ser humano no tiene llenadero. Quien tiene más, quiere más. ¿Es la ambición desmedida? Sí. Pues es como pensar en un Slim, que Slim tiene mucho y siempre está viendo en dónde hace negocios, en dónde hace más inversiones y cómo consigue más. O sea, dices, bueno, ¿qué le hace falta para vivir tranquilamente? No, no le hace falta nada, pero ya es una ambición que tiene el ser humano. Pero con respecto a lo de la Casa Blanca, dicen, ay, si la Casa Blanca cuesta mucho menos. No importa que costara tres pesos y la otra cinco. El chiste es que ahí hay un delito de por medio, que hay intereses que se movieron para sacar conveniencias. Y no importa, o sea, alguien que ocupa un cargo no tiene por qué utilizarlo para beneficio propio. Ese es el caso. No hubo delito. No, no hay delito. Ella compró. Está en eso, apenas se va a ver. Se está viendo que hay por ahí algún conflicto de intereses, es lo que se está estudiando. Que no es lo mismo que un delito. Bueno, pero se va a ver qué hay detrás. Voy, voy. Voy. No hay delito. Ella entregó los papeles. Ella conoció al hombre en una reunión que le dijo, pues yo tengo una casita, yo te la compro. Ella comprobó que ganó esa cantidad. Está todo muy claro. No hay delito. Ni siquiera hay delito de eso de, ¿cómo se dice ahora que dicen muy delicadamente? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Qué bonito lo dicen. Porque ella ni siquiera es funcionaria pública, por favor. Entonces no hay delito. Ahí no hay delito. Hay delito en Ebrat. Hay delito en Razú. Hay delito en Monreal. Hay delito. Les puedo contar 20 ahorita que parece que sí tienen un delito. Todo indica. Pero en este caso no hay delito. Se utilizaron los recursos. Por favor. Aquí no se utilizaron los recursos. Claro, ni siquiera se utilizaron recursos públicos, que es lo más grave. Entonces, ¿para qué inventamos si no somos juristas y tampoco somos letrados? Cuando comienza el noviazgo entre el señor Peña Nieto y la señora Angélica Rivera, ella ya vivía en esa casa. Cuando comienza ya la campaña que está por terminarse la administración como gobernador, sus hijos del señor Peña Nieto se van a vivir a la casa de Angélica y todavía no se casaban. En aquella época salió en internet un video de conocer la casa de Peña Nieto y de la gaviota. Así venía. Y era una casa de rocococo, unos muebles horribles, unos cortinajes así de la época de Francia, de la Bastilla. Horrible y todo, pero súper recargado, si sabes, el oro peli y los candiles. Desde luego se veía que era un montaje. Pero en esa época los hijos del señor Peña ya vivían en esa casa con Angélica y todavía no estaban casados. Entonces, ¿dónde está el delito? Lo que pasa es que como la remodelaron y le metieron muchos millones en la remodelación. Pero ni siquiera es muy ostentosa. En la zona hay 20 iguales o más. De acuerdo, pero la zona no te dejan entrar esas casas. Y la casa se tomó como marco para una serie de reportajes que le hicieron. ¿Qué fue el delito? Aparentemente con muy buena intención, pero resultó de muy mala intención. Se aprovecharon de esa circunstancia. Y atacaron por ahí. Gente con poder que además tenía su resentimiento añejo. No es por la gubernatura. Es añejo el resentimiento. Pero es eso. Lo malo es que se redujo a discursos de envidia, de rencor, sin bases. La gente lo repite sin bases, atacando a la autoridad. Porque lo que querían era mermar, no el delito, no hacer justicia, sino mermar a la autoridad. Y menoscabar la imagen. Exactamente.